Cago en San Calimucho. ¿Será posible esto que me han echado de casa, de mi propia casa? ¡Josemari! ¡Josemari! Espera, que mira, que se acabó. Que ya no tenemos ni programa, ni tenemos presentados que nos llaman cutres, ni nada de nada. Oye, que se voy a ir a la mierda, se acabó. ¿Pero qué programa? ¿Qué programa? ¿Pero esto es todo estanaoso o qué? Vamos a ver, ¿quién es ese tío que me ha echado de casa? A ver, que es que es un poquito complicado de explicar, José Mari. Pero tú no te enfades, tú perdónalos a todos. Bueno, sobre todo perdón a Javier, que ha sido culpa suya. Yo no es por no escaquearme, pero la verdad es que me han liado los vosotros. ¿Estáis grabando? Sigue grabando que se están reconciliando. Esto se queda audiencia. ¡Qué bien, qué bien! ¿Pero otra vez este tío? ¡Qué maravilla de matrimonio! Que a pesar de ser tan necios, sufren con el amor toda esta ignorancia. ¿Pero qué ignorancia? ¿Qué dicen? ¡Pesaros, pensaros, pensaros en sí! ¡Se acabó! ¡Mira, a tomar por saco ya! ¡Y yo canso! ¡Hombre, que me he besado con mi versión cuando a mí me da la gana! ¡Cuando lo digas tú, hombre! ¡Se lo faltaba! Bueno, me voy al bar. Y yo también me voy contigo. Y así te lo explico, que es un poquito complicado de explicar. Sí, mejor, mejor. Pues hala, no te enfades. Tú enfadate con Javier.